Hola, hola, muy buenos días amigos de Diario Deportivo Diez. Hoy sábado tempranito estamos con ustedes porque teníamos Clásico Español y qué partido, qué manera de terminar este encuentro. Les habla Emma Ramos junto a Johan Raudales y Kevin Oseguera, parte del equipo de Diario Deportivo Diez, que hoy mañanaíamos, que hoy estábamos listos para este Clásico Español, que en Honduras atrae que muchos seguidores tanto del Barcelona como de Real Madrid se levantaron temprano hoy sábado para poder estar viendo este encuentro. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo vivieron este Clásico Español? Que déjenme decirles, esos primeros minutos con ese gol tempranero parecía que todo iba a estar tibio, pero qué manera de cerrar y sobre todo el protagonista de la remontada. Johan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bueno, buenos días, perdón, a todos los amigos de Diario Diez, igual un saludo para Kevin y Edma. No, un partido, la verdad que como decías, el primer tiempo ese gol tempranero de Gundogan hace que el partido se vuelva como un poquito más a favor de Barcelona y el Real Madrid estaba incómodo. Muy, muy, muy incómodo lo que fue la primera parte, no, no se sentía en el lugar adecuado y en realidad la remontada prácticamente parte de nada más y nada menos que Jude Bellihan, el fichaje estrella del verano. Y no solo hablo de la Liga de España, hablo mundial, creo que Jude Bellihan ha llegado como a niño al dedo al equipo de Carlo Ancelotti y hoy otra vez lo volvió a demostrar con un doblete que como dicen parece, es medio campista, pero parece nueve. Es un gran jugador y la verdad que lo vivimos de una gran manera espectacular, el primer clásico de muchos, como por ser el el primer clásico del Icai Gundogan, de la Mingyamal, de Bellihan, de del mismo Kepa, creo que fue un clásico distinto, un clásico muy bonito y la verdad que el liderato otra vez vuelve al rey. Kevin. Así es, un clásico espectacular desde mi punto de vista, un clásico que no dejó nada que desear. El primer tiempo, sí, el Barcelona como local, con la obligación de ir a dominar el partido, lo hizo. Llegó ese gol tempranero del Icai Gundogan que debuta en un clásico y anota su primer gol, ¿no? Un Gundogan que ha sido uno de los grandes fichajes de este Barcelona y que está rindiendo a cabalidad. Decían a ustedes que el primer tiempo fue un poquito trabado, un poquito de bastante análisis y realmente es que el Barcelona tenía controlado al Real Madrid. Un primer tiempo donde el Barcelona se supo defender con una posición de Joao Cancelo que fue diferente porque Xavi no quiso cambiar aquello de detener a Vinicius, porque la criptonita de Vinicius es Ronald Araujo y en este partido se volvió a notar esa forma de defender de Ronald Araujo deteniendo a Vini, que vimos un Vini desesperado, un Vini teniendo encontronazos con Xavi, con Ferran. Entonces Vinicius lo desconectan, pero no terminaban de desconectar a los otros jugadores del Real Madrid. En este caso, la estrella del momento, ¿no? Para muchos el mejor jugador del mundo, Judd Bellinga. Pero bueno, ya en el segundo tiempo, para mí, vamos a ir analizándolo poco a poco, quiero quedarme con ese primer tiempo donde el Barcelona fue dominante y el segundo tiempo para mí cambia desde la entrada de Eduardo Camavinga. Un Eduardo Camavinga que entra por por Mendy y que le cambia rotundamente la cara a este Real Madrid, porque el francés tiene algo que es explosivo cuando va, va, y cuando tiene que defender, pues defiende de la mejor forma. No sé si ustedes piensan que Camavinga también fue uno de los tantos hombres influyentes en el partido, y vamos a analizar también lo que es Judd Bellinga, un jugador que ha llegado a la Liga Española prácticamente para mandar. Y quiero ir terminando mi parte en este primer bloque, diciendo que después de Cristiano Ronaldo, yo no vi un jugador tan, pero tan influyente. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero no vi a un jugador tan influyente después de la era de Cristiano Ronaldo, como lo estoy viendo, con Judd Bellinga, que hoy llegó a 12 goles. Ey, 12 goles siendo mediocampistas y proporcionando también tres asistencias a sus compañeros. Números espectaculares. Totalmente, ya lo decías, por aquí la gente nos dice cómo quedó el partido. Dos a uno. El Barcelona comenzó ganando desde el minuto siete con un gol de Gudo, que ya lo mencionaban, y en ese segundo tiempo, el hombre del partido, Bellinga, anotó doblete y se llevó esta remontada el Real Madrid. Ya lo decías, por aquí la gente está emocionada con su Real Madrid, todos madridistas están aquí escribiendo a la Madrid, felices con este encuentro. Por lo que mencionabas, creo que en ese primer tiempo se miraba un Real Madrid como nervioso, tenso, no era el juego, no habían hecho aproximaciones, pero en el segundo tiempo, y también recalcar que el Barcelona, al tener ese primer gol, como que entró en confianza, ¿cierto, Johan? Vos podamos darnos ese punto de vista del Barcelona, que entró en esa conformidad, y no podés hacer eso ante un Real Madrid, que históricamente estas remontadas se lo dan, y sobre todo también con un Ancelotti que sabe hacerlo, y comparto con Kevin que esa entrada de Camavinga fue, fue como se dice, el cambio, lo que necesitaba quizás este Real Madrid, y vamos a saludar a algunos por acá, antes de darte la palabra, Johan, dice, vamos mi Real Humberto, por acá dice también, Barcelona tiene nuevo papá, dice Eric Martel, viva el más grande, dice Kevin. Johan, darnos un punto de vista también por parte ahí del Barcelona. El Barcelona hizo lo que viene acostumbrado a hacerlo, hay que recargar que lo que hablábamos de la previa, el primer, es el primer partido que pierde Xavi, y lo pierde nada más y nada menos que contra el Barcelona, ve contra el Real Madrid, perdón, o sea, una derrota, pero muy, muy, la verdad que va a ser muy criticado, creo que por eso mismo que decimos, que se relajó demasiado, se relajó demasiado, aunque relajarse no es tanto, sino que es un juego que tiene acostumbrado, cuando ya va ganando Xavi, empieza a manejar los partidos, empieza a manejar los tiempos, con lo que hace con Kundogan, con Romeo, pero tampoco fue que Félix, ni ni el otro, ni Ferran Torres se atrevieron, creo que se mantuvieron en su eje, en su conformismo, como decir, de estar recirculando la pelota, pero no se atrevieron mucho a disparar a Kepa. Creo que además, hablando de Kepa, Kepa es vital que el partido se quede 1 a 0, en esa sacada que cuando pega en el poste, y después viene Kepa y saca un mano a mano con Abraujo, que la verdad que para mí eso también es vital, iniciando el segundo tiempo, y creo que Xavi se confió, volvió a confiarse, que él mismo ha dicho muchas veces, con el Real Madrid hay que confiarse, y se volvió a confiar de una vez, de una manera increíble, pero hay que hablar también, va, el próximo Golden Boy, que es Jude Bellingham, también sacó un disparo inesperado, inesperado, sacó como dice Kevin, un Cristiano Ronaldo inesperado, nadie esperaba un tiro de larga distancia, y creo que hasta Ter Stegen quedó sorprendido, que no pudo ni parar. Si te fijas, él lo hace, pero yo lo estaba mencionando con la afición, este jugador tiene un talento tan innato, es puro, es natural, es diferente, este jugador inglés es totalmente diferente, Kevin decía, y hasta lo comparaba, desde un Cristiano Ronaldo, no había visto un jugador como este, obviamente, miras a un Haaland que te hace tantos goles, y todo lo que está haciendo, pero es que Bellingham es diferente, es natural, es innato el talento de este jugador inglés, y de esa manera, desde ese primer gol, que yo creo que todos, de hecho, los aficionados que estaban en el estadio, los madridistas, la mamá le dice al niño, celebrar, es gol, porque creo que ni ellos se lo esperaban, porque la tiene ahí, lo hace, y es gol, porque tiene ese talento innato. No, y hablando de, o como dice César Ordoñez, un niño de 20 años lo mató, un niño de 20 años, sinceramente, que vuelve a aparecer, y alcanza su décimo gol, ¿verdad? En 12 partidos para el Madrid, la verdad que es así, claro, en la liga, son números espectaculares para un, para ser un volante, ¿no? No, y lo que mencionaban ustedes, lo de Jude Bellingham, creo que a cualquiera, creo que, sí, mucha gente no sigue la Bundesliga, hay mucha gente que sí, va, y ve partidos de la Bundesliga, pero no te seguía mucho al Dortmund, tal vez al Bayern, el Leverkusen de Xavi Alonso, pero el Dortmund, estaba este señor, y rendía de esta forma, lo que pasa es que el impacto que te genera el Real Madrid, vestir esa camisa blanca, jugar en el Bernabéu, y destacar en esta clase de partidos, es lo que está haciendo que la carrera de Jude Bellingham vaya hacia arriba. Vos mencionabas, Johan, 10 goles en la liga española, es un dato espectacular, creo que ni el mismo Cristiano Ronaldo, ni el mismo Cristiano Ronaldo, ni el mismo Lionel Messi con la misma cantidad de partidos, o tal vez sí, tal vez me estoy equivocando, pero la cantidad de goles para ser un volante en la liga española, está siendo totalmente espectacular. Y para mí, ese gole de trece lleva, de trece partidos. Mira, Fernando nos dice aquí, todos son innatos. No, ¿sabes por qué no todos son innatos? Porque algunos se hacen, y eso no está mal tampoco, no está nada mal, pero hay la diferencia entre la disciplina y tener un talento innato, como es el caso de Bellingham. Lo ves muy diferente, hay otros que tienen que exportarse más, y él naturalmente, teniendo un balón directo, uno solo, te hace un golazo. Por eso mencionamos la diferencia de este jugador, que hace mucho no se miraba, porque hoy en día ves a muchos jugadores que también dan ese brinco al inicio, pero luego también tienen un deseo. Sí, y lo de Jupp Bellingham está siendo demasiado constante, y agregándole al comentario, bueno, aquí podemos ensalzar a Bellingham, podemos estarnos tres horas ensaltando a Bellingham, porque su fútbol, su juego, sus números lo dan. O sea, este hombre no solo aparece en partidos de medio pelo, que era lo que le exigía, ¿no? Un partido importante. Viene hoy en el Camp Nou, primer tiempo, anulado rotundamente por el mismo planteamiento que hablábamos de Xavi, porque Bellingham en el primer tiempo, si tocó cinco pelotas, es mucho. Pero en el segundo tiempo comenzó a tocar bastante pelota, llegar al área, y ese golazo que es un gol de otro partido. Porque el Madrid, es cierto, ya estaba dominando un poco, pero que te saque ese zapatazo, y donde lo pone, y a quien se lo mete, te está diciendo que este tipo, hey, ojo, que este es diferente. Y el segundo gol, llegando después de un centro de Carvajal que Luka Modric toca, y que baña a Íñigo Martínez, y llegando a cerrar Jupp Bellingham. O sea, este tipo no solo es influyente fuera del área, que es su zona, sino que también es influyente dentro del área rival, que eso le da un plus para llegar al gol que lo tiene. Bueno, aquí estamos viendo el estadio, el Cauno está en renovación, y jugaron en el estadio olímpico, y ellos sabemos la diferencia. Por acá decía nuestro amigo Alex, el clásico de los Rolling Stones terminó sin el clásico de Bellingham, porque recordemos que por todo ese patrocinio de Spotify, Barcelona llevaba este símbolo, que por acá lo vemos, que también la afición lo tenía, en honor a los Rolling Stones. Y aquí estaban ellos gozando, pero terminó siendo el clásico de Bellingham. Pone por acá, Gloria Barca dice, les jugamos muy bien, y con eso me quedo. Ellos sufrieron ese segundo gol, pura suerte, dice por acá ella, mira. Y bueno, también, el factor suerte juega mucho en el fútbol, y quien lo sabe aprovechar es el que termina siendo ganador, y el Real Madrid tuvo su momento de suerte, porque sí, porque Luka Modric quiso controlar ese balón, porque él quiso hacer otra jugada, pero lastimosamente no pudo, y el centro baña a Íñigo Martínez, y después llega la estrella de la que estamos hablando, ¿no? Jut Bellingham. Excelente, chicos. La melodía de Montjuic es el Jut, o sea, la gente está aprendida bastante con este Jut Bellingham, que está siendo el mejor del mundo en la actualidad, sin irme mucho, muy lejos, ¿no? ¿Un Golden Boy? Ya Johan lo puso como un Golden Boy, entonces... No, creo que todos, de acuerdo, nadie se opone a eso, y la tabla de posiciones, chicos, ¿cómo quedamos? Sabíamos que el Girona, una tabla atípica, muy diferente a lo que es la Liga Española, porque siempre ha sido dominada por el Real Madrid, el Barcelona, y hasta el Atlético que se ha metido ahí, pero esta temporada está siendo distinta, porque el Girona estaba de líder, pero al ganar el Real Madrid, le iguala en puntos, y la diferencia de gol, lo pone como primero, ¿qué opinan ustedes sobre esto, chavos? Creo que el Girona está haciendo una temporada muy, muy impactante, creo que está a la par del Real Madrid, o sea, no es que está ni a un punto, ni a tres, está la misma cantidad, creo que la diferencia de goles es lo que el Real Madrid lo tiene como líder, creo que a pesar de todo el Barcelona, hoy era una oportunidad para el Barcelona de pegarse en la tabla, de pegarse en la tabla, pero hoy se volvió a despegar, y le va a volver a costar, porque Madrid, poco a poco se va comprando más con el, con este, con este equipo de Carlo Ancelotti, creo que el Girona se va a mantener, se mantiene, y esperamos también, tíaz, se meta esa pelea, ¿verdad? Por nada, 11 en la liga española, Kevin, primer, la primera posición Real Madrid con 28, la diferencia más 15, Girona con 28, diferencia más 12, y Barcelona en esa tercera posición, con 24, y su diferencia pues más, pero 24. Imagínate lo importante que estaba haciendo el empate para el Barcelona, para no desprenderse tanto de la lucha por el título, ¿no? Que al final esta cantidad de puntos puede ser importante para la definición del título de la liga española al final. Quería mencionar lo del Girona, lo del Girona está siendo básicamente espectacular, ayer ganando en el minuto 90 contra el Celta de Vigo, de local, y prendiéndose ahí en el liderato, bueno, hoy amaneció, durmió y amaneció líder el Girona, hasta que vino el Real Madrid, ey, que ese empate, que ese empate que se estaban consiguiendo antes de que llegara el gol del Jutbelio, los dejaba líderes totalmente. Un Girona que solo ha perdido un partido en la temporada y lo perdió contra el Real Madrid, ¿no? Mencionar eso también, que el Real Madrid, sí, también tiene una derrota, no recuerdo, no recuerdo ahorita contra quién fue, pero, sí, y el Barcelona, el único equipo invictivo contra el Atlético, gracias John, contra el Atlético en el derbi, ¿cierto? Y... Sí, y ojo, ojo, que el Atlético puede meterse en la conversación porque tiene un partido menos, ¿no? Al completar ese partido y ganándolo se mete ya en la conversación. Totalmente. Chavos, gracias por estar con nosotros, a la gente que está en los comentarios, muy emocionada con su Real Madrid, y cómo no, con esta manera de remontar el Clásico español. Los mismos entrenadores lo han dicho en otras ocasiones, que ganar el Clásico, los jugadores, es otra cosa, y sobre todo en cómo se encuentra la Liga Española en estos momentos. Real Madrid, líder con esa diferencia de gol, igual en puntos con el Girona, con veintiocho, y el Barcelona se queda con esos veinticuatro, ya en esta jornada once de la Liga Española. Ustedes pueden seguir todos los detalles en nuestras redes sociales y nuestra plataforma web en diez punto HN, con todas las declaraciones de ambos técnicos, y también de Jude Bellihan, el hombre del partido, el MVP, el hombre que hizo la remontada, estos dos goles para culminar el resultado dos a uno de este Clásico Español. Nos estamos viendo, gracias Johan, gracias Kevin. Algo más que añadir, chicos. Felices. Pasaron. Para mí, es un placer estar aquí en las redes de Diario Deportivo 10, y quiero cerrar con un mensaje que mandó Erling Haaland, ¿no? Ojo, lo acabo de ver aquí en Instagram, mandándole un mensaje a Jude Bellihan. Es irreal, este chico es irreal. Eso fue lo que puso Erling Haaland, compañero de Jude en el Dortmund, y ojo, ojo que se pueden juntar en el Madrid, la siguiente temporada o a años venideros. Ojo, ojo. Ya va. Placer Emma, placer Johan, y aquí vamos a estar siempre conectados para llevarle toda la información, y recuerden ir al Diario Deportivo 10, donde está completamente todo eso. Johan, Kevin, nos vemos a la próxima. Vemos. Bye.